6.5 6.57 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional en este jueves 19 de abril del año 2018 buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana Marielena Núñez Víctor Gómez Casanova Olimatos, Anibel Carrosario Pablo Maquine Eury Cabral, José Laluz Melton Pineda, Dona Mauri Saibar nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana buenos días Humberto Paniagua Andrés Martínez buenos días a Yuri Rodríguez a Luis Ramírez, Daris Terrero José Lito Félix en Santiago de los Caballeros Ramón Paulino así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte nuestro catedrático del sector agropecuario buenos días a Rafael Díaz nuestro cronista deportivo Helen Gil nuestra productora Sonia Patiño nuestra coordinadora buenos días a Joa Bernal buenos días a toda la amable de la audiencia de Telefuturo Canal 23 mis felicitaciones para Helen Gil nuestra productora y su empresa producciones Helen Gil ayer ayer no pude acudir a la gran actividad que desarrolló sobre las nuevas tendencias en el mundo de las comunicaciones con excelentes invitados nacionales e internacionales pero me han contado que fue una actividad sumamente interesante de hecho sabía sabía que me iba de no estar allí que me estaba perdiendo de cosas muy muy interesantes porque estamos hablando de las nuevas tendencias en en los medios de comunicación y y como pues nosotros prepararnos cada vez más para que nuestra nuestras informaciones nuestro mensaje nuestro rol en los medios pues llegue a todos los segmentos de la de la población sobre todo en estos momentos que una una parte no de 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 la sociedad la parte más joven se va apartando de los de los medios tradicionales entonces muy interesante ya espero ya espero o ver estas conferencias o leerlas porque sé que son son de de gran aporte entonces además de felicitar a Helen Hill quiero hacer lo propio con los ejecutivos del hotel Hampton by Clinton señores estos acontecimientos hay que hay que saludarlos porque independientemente de las cosas que debatimos a diario de todos los problemas que tiene el país lo que los dominicanos y no importa qué posición tengamos necesitamos es un país que siga que siga abriendo oportunidades porque unos ofrecen soluciones inmediatas otros a mediano plazo otros a largo plazo algunos ofrecen soluciones para cuando lleguen a gobernar otros desde el gobierno pero en lo que la hacha va y viene los dominicanos vivimos todos los días en este país y el tiempo que se va no vuelve es decir que lo bueno es lo que usted va lo que usted va alcanzando entonces 127 habitaciones en un hotel que tiene este estilo de de los hoteles de aeropuerto que está ubicado ahí en el kilómetro 27 en 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 Boca Chica el hotel eh Hampton by Hilton que fue inaugurado en el día de ayer con la presencia del señor presidente Danilo Bedina y del ministro de turismo eh Francisco Javier García una inversión de unos 10 eh millones de dólares y entonces estamos hablando de que en lo inmediato ahí hay unas 60 o 70 plazas directas eh pero que también eh qué significa qué significa esto esto significa eh que es una nueva empresa que necesita eh suplidores necesita 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 servicios entonces esa esa empresa eh pues activa muchas microempresas también de manera que eh son cosas que que hay que saludarla y ojalá que 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 se den siempre muchas cosas muchas cosas así así es que a Mauricio vamos con los temas el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana ayer eh mientras estábamos en el desarrollo del programa recibí este legajo que tengo aquí eh que me lo envió eh el ingeniero Manuel Rivas eh que ayer eh se estaba conociendo creo que de una revisión de su medida de 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 coerción eh y sabemos las circunstancias en la que en la que él está en la que él está pues involucrado y eh desde luego yo sé que la situación por la que él atraviesa es una situación sumamente difícil eh me me apena mucho eh todo lo que todo lo que está ocurriendo eh sé de la gravedad de los de 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 los hechos que se han producido en torno en torno a esto pero eh creo que eh tratándose de 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 un amigo porque eh yo soy amigo de de Manuel Rivas y un amigo que está en condiciones en las que de por sí eh no tiene la oportunidad de presentar eh sus alegatos pues eh lo menos que puedo hacer lo menos que puedo hacer es en lo que esté a mi alcance eh pues eh servirle en lo que en 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 todo lo que esté en todo lo que esté a mi alcance ojalá ojalá que mi amigo Manuel Rivas pudiera demostrar su su inocencia en la que yo eh confío plenamente en cuanto a que no no es una persona eh pues que sea el tipo de gente que se preste a ordenar un crimen en el otro aspecto ojalá que también pueda eh aclarar muchas cosas entonces me tomé me tomé tiempo para para revisar esta documentación y en parte en parte lo he hecho y de ella de parte de lo que he visto voy voy a comentar eh yo decía anoche en comentario que hago los miércoles en la edición estelar de AN7 que AN Noticias 7 que lo que en el caso de de ONSA hay cuatro circunstancias que confluyen en todo esto en todo esto se han juntado cuatro circunstancias la primera a la que no se le puede quitar la menor importancia por toda la gravedad por todo lo que implica para una sociedad civilizada es un crimen atroz un crimen para el que no puede haber ninguna justificación y que lo único que merece es la mayor sanción para los responsables entonces ese es el primer elemento que confluye a este asunto de la ONSA un rapto y un crimen atroz del que el país empezó a enterarse el pasado 12 de octubre cuando se produce el hallazgo del cadáver de Junior de Los Santos de Junior Ramírez en un arroyo en Los Alcarrizos uno día después entonces viene otra sorpresa con el apresamiento del ingeniero Manuel Rivas entonces ahí tenemos un segundo elemento que confluye a este escándalo que son las revelaciones de irregularidades administrativas y de posibles actos de corrupción en la ONSA este es este es el segundo elemento el tercer elemento que confluye en este escándalo es la revelación de una estructura de extorsión y de chantaje es decir una estructura dedicada presuntamente a la persecución de la corrupción pero más bien más bien era otra estructura de corrupción entonces el cuarto elemento el que le ha terminado de poner la tapa al pomo ha sido el de la crisis de imagen por la que ha estado atravesando la cámara de cuentas por la alarma que se ha producido en el país por el aumento salarial que se dispuso para los miembros de la cámara de cuentas lo que en principio se asoció a una violación de la constitución de la república con las explicaciones que he visto y la documentación que he visto posteriormente he dicho que ahí el que quiera alarmarse puede alarmarse por la situación de inequidad que hay en el país pero que lo que ocurrió en la cámara de cuenta no viola la constitución de la república es decir por lo que ocurrió en la cámara de cuenta no hay los elementos para hacer un juicio a la gente de la cámara de cuenta porque lo que establece el artículo 140 de la constitución de la república es que los funcionarios los servidores públicos no pueden adoptar medidas de incremento salarial que les favorezcan a ellos mismos y en este caso esa no era una medida adoptada por los actuales miembros de la la cámara de cuentas pero independientemente de ese criterio el tema se convirtió en un escándalo y a veces a veces la percepción es verdad que no es la realidad pero la percepción se parece bastante a la realidad es decir que eso que objetivamente puede crear alarma no así un 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 motivo para un enjuiciamiento de todas maneras si se convirtió en un en un escándalo y ese escándalo le originó una crisis de imagen a la cámara de cuentas entonces ahí confluyen estos 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 cuatro elementos en el primer elemento que es el del crimen ojalá que la presencia en el país de Argenis Contreras pues contribuya a esclarecer que fue lo que ocurrió con Junius Ramirez quienes le dieron muerte a Junius Ramirez y los motivos y que esto pues se resuelva con las condenas correspondientes de acuerdo al grado de responsabilidad en la participación en este en este crimen de lo que me voy a ocupar ahora es el segundo aspecto que confluye en esto que es el de las revelaciones de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción que está empujado por el cuarto elemento por lo menos la manera en la que se ha expuesto y se ha presentado ante la sociedad con cierto sensacionalismo busca por parte de la Cámara de Cuenta pues salir de la situación en la que la Cámara de Cuenta se encontraba al ver algunas respuestas que ha producido en este documento en este legajo el ingeniero Manuel Rivas y su equipo tanto técnico como legal aquí hay respuestas señores que de todas maneras de todas maneras son irritantes aunque en algunos casos no el hecho aunque en algunos casos el hecho no se convierta propiamente en un hecho de corrupción pero hay aquí hay algunas explicaciones que nos señalan con 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 crudeza con crudeza como se dilapidan recursos del Estado por la falta de dolientes a nadie le duele un peso del Estado es decir que no crean que las 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 conclusiones a la que a la que a la que a la que llego en algunos casos aquí son conclusiones son conclusiones complacientes no son conclusiones complacientes por ejemplo vamos a ver cuáles son los temas que que mayor escándalo pues han producido no voy a hacer referencia al tema este de que la cámara de cuenta dijo que no encontró las direcciones de 25 empresas etc etc porque eso es una eso es una chapucería incluso en este informe que entregó Manuel Rivas que lo entregó el día 6 de marzo entregó este informe Manuel Rivas aquí está respondido el tema de la dirección de cada una de esas empresas y lo está respondido de manera muy categórica la cámara de cuentas como a lo que hizo referencia fue a su informe preliminar ese informe preliminar no ha incluido las respuestas respuestas que están aquí que debió incluirla que debió tomarlo en cuenta y probablemente de todas maneras ahí hay razones para la que para que un ministerio público objetivo haciendo valer el principio de objetividad no haciendo show pues encamine una investigación encamine una investigación entonces me voy a referir por ejemplo a dos aspectos el uno es alusión a que vinculados ejecutivos de la propia ONSA eran beneficiarios de contratos y dos dos me voy a referir a la duplicidad de trabajo es decir que probablemente o al alegato de que en un mismo vehículo se pagó varias veces algo que parece la misma la misma reparación me voy a quedar en esos dos aspectos para tener tiempo de referirme después a lo ocurrido en el senado en el día de ayer con la ley de partido y a la rueda de prensa del bloque de diputados leonelistas entonces con relación a los vinculados a la ONSA un caso concreto en lo que respecta al numeral 4.14 contratación de servicios con empresas vinculadas a funcionarios de la ONSA en la página 39 y 40 de este informe pues Riva responde cada uno de esos alegatos y yo le voy a poner el ejemplo de una respuesta dice las principales autoridades ejecutivas de la ONSA esta es la respuesta que da Riva y su equipo las principales autoridades ejecutivas de la ONSA encabezada por su antiguo director Manuel Riva no tienen base para opinar en relación con este tema era desconocido por este el supuesto vínculo existente entre las asistadas empresas y el señor Faustino Rosario por lo cual corresponde totalmente al señor Rosario responder personalmente por las imputaciones señaladas en el informe de la Cámara de Cuentas teniendo en consideración que el ingeniero Manuel Rivas Medina no participó del comité de compra y contrataciones de la ONSA esto es en cuanto alegato de que mire aquí hay varias empresas a las que le hizo pago con la que estaba asociada la persona que fue citada ahí que era el jefe financiero entonces el otro aspecto vámonos a duplicidad de pagos en trabajos que parecían ser lo mismo dice que en lo que respecta al numeral 4.2 duplicidad en el objeto de reparación de autobuses en talleres externos aquí hay una explicación de cada uno de los casos que alega que presenta la auditoría y aquí es que digo que no deja de ser no deja de ser irritante lo que ocurrió en lo que respecta al autobús aéreo aero city ficha 0368 orden de compra 2015 3.010 del 22 de junio del año 2015 por un monto de 2.795.951 a nombre de Benedictio Line y asociado para hacerle una rehabilitación completa al autobús fue recibida el 21 de agosto del año 2015 cuatro meses después este autobús comenzó a presentar problemas en su motor básico razón por la cual el 8 de febrero 2016 la gerencia de mantenimiento emitió una comunicación a los señores de Benedictio Line para que atendieran nuestra nuestra reclamación de chequeo y reparación por garantía de la institución ellos atendieron el reclamo e inspeccionaron la unidad finalmente se determinó que dicho autobús ficha 0368 asignado al módulo C10 del corredor independencia que termina en el módulo C2 del hipódromo había sido descuidado por una fuga que dejó que por una había sido descuidado por una fuga que dejó al motor en muy bajo nivel de aceite como consecuencia de ello la responsabilidad recayó sobre la coordinación de mantenimiento del citado módulo por lo que perdimos la garantía eximiendo la responsabilidad al suplidor lo que yo le digo a ustedes que de todas maneras es irritante es que se gasten 2.2 millones de pesos en la reparación de un autobús y un descuido un descuido haga que esa inversión prácticamente se tire por una cuneta entonces ahí debió establecerse inmediatamente los niveles de responsabilidad que dice que dice la contestación ante esta situación se hizo una nueva orden de servicios al departamento de compras el cual asignó la siguiente reparación a Cediprosa el 8 de marzo del 2016 evidentemente que fue una inobservancia pues las solicitudes de reparación eran muy cercanas como consecuencia de ello ante la ante la situación creada el 19 de abril del 2016 ONSA la remitió remitió una comunicación a Cediprosa en la persona del señor Mariano Mercedes para que no procediera a realizar los trabajos a lo que ostemperó afortunadamente no había hecho ninguna inversión en dicho autobús entonces en lo que respecta a este otro caso en ese caso ya vimos que ciertamente se gastó un dineral reparando el autobús después entonces se perdió la garantía de la reparación porque se atribuyó lo que ocurrió con el autobús a un descuido de interno de mantenimiento y ahí se perdieron se tiraron por la borda dos millones y tanto como que eso es dinero que no es de nadie y entonces se ordena a otra empresa hacerlo pero después se percatan de que bueno eso no es correcto porque se acaba de dar una reparación de ese autobús y lo que fuera y anulan eso pero eso no quita que ahí se perdieron se perdió esa cantidad de dinero entonces esas son las cosas que ameritan de que un ministerio público no haciendo bulla no haciendo bulla no haciendo escándalo sino dirigiendo una investigación puntual diga bueno de todas maneras yo voy a ver exactamente que fue lo que pasó en ese caso y vamos a verlo puntualmente vamos a ver si fue verdad que esa empresa hizo la reparación y vamos a ver si fue verdad que hubo un descuido y si hubo un descuido yo quiero ver cuáles fueron las medidas internas que ahí se tomaron porque fueron dos millones y tanto que ahí se perdieron entonces como eso fue un descuido yo me imagino que ahí hubo acciones inmediatas de personal con relación a eso de todo eso debe aparecer la prueba y ya otra cosa otra cosa es entonces bueno está el caso de otro autobús en lo que respecta al autobús marca Hyundai Aereo City está el chasis no voy a dar todos los números del chasis la orden de servicio bueno este se llevó al centro para ser rehabilitado en el taller del centro de investigaciones y proyectos Cediprosa la citada orden de servicio fue anulada mediante la comunicación del 19 de abril 2016 que le fue comunicada a Cediprosa en lo que se refiere al autobús marca Hyundai Aereo City ficha 0372 mediante orden de servicio el 17 de noviembre de 2014 con orden de compra el 13 de febrero del 2015 a nombre del grupo empresarial Feli Marte por un monto de 1.259.725 que involucró el motor básico asesorio asesorio sistema de embrague y tren delantero ocurrió que poco tiempo después daño su motor básico entonces de la lectura del informe se infiere que en lo que respecta a la unidad de la ficha 0372 el contenido de las órdenes de compra es diferente y la segunda reparación se realizó cuatro meses después de haber realizado la primera que era la número 24 después de trabajar más de nueve meses dicho autobús ya fuera de garantía se volvió a dañar el motor básico por lo que el 23 de noviembre del 2016 se hizo una tercera orden del servicio que el departamento de compra asignó al grupo eléctrico de Herrera es decir hay una serie de cosas que son fáciles de investigar sin bulla con cierta objetividad y para establecer las responsabilidades correspondientes porque son recursos públicos y recursos públicos de una institución que se manejaba con mucha precariedad después seguiré con este tema porque tengo que hablar de lo que ocurrió ayer con la ley de partidos el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana bueno señores lo que ocurrió en el día de ayer y lo que todavía falta por verificarse pero ya con lo que se adelanta desde el día de ayer puede haber marcado o puede estar marcando una fractura definitiva en el partido de la liberación dominicana ayer no fue que el senado aprobó la ley de partidos y que unos diputados pues aparecieron expresando su rechazo a esa ley de partidos ayer fue que por primera vez en toda su historia el PLD se ha presentado con dos bloques legislativos y habrá que ver cuáles son las consecuencias de eso hacia hacia el futuro decíamos aquí y fíjense que por eso no ha sido un tema que tengamos de manera tan insistente yo me he referido al tema de la ley de partidos de las primarias abiertas cuando el tema está pues en momentos como este de que es un tema pues obligatorio porque yo creo que detrás de ese tema en el PLD se ha librado y se está librando otra batalla y en el PLD se están definiendo caminos distintos después de observar lo que ocurrió ayer no sé si decir que Felucho Jiménez en aquella reunión accidentada del comité político en la que se produce una agria discusión entre Felucho Jiménez y Leónel Fernández no sé si Felucho Jiménez que después pidió excusas al presidente Fernández tenía razón ¿qué era lo que planteaba Felucho Jiménez? básicamente bueno si se va a dar una división que se dé aquí y vamos a resolver esto temprano vamos a resolver esto temprano pero vamos a resolverlo decidiendo y resolvamos temprano entonces de todas maneras el PLD dejó a sus legisladores por por la libre bajo el supuesto eufemismo de que se iba a buscar un consenso no se buscó el consenso y hoy tenemos y hoy tenemos una división verificada en la práctica el senado aprueba la ley de partidos y agrupaciones políticas esa ley el lunes o el martes ya está para ser colocada en agenda en la cámara de diputados en el escenario que está planteado hasta ahora en ese escenario esa ley tiene la mayoría de los diputados pero no tiene la mayoría especializada que ella requiere es decir de manera individual es la ley que tiene la mayoría de diputados lo que ocurre es que esa ley requiere de una mayoría especializada que con la posición de el bloque de diputados del presidente Fernández se rompe es decir no hay la posibilidad de esa mayoría calificada y este bloque ayer usó incluso términos que realmente son sumamente duros porque está hablando hasta de desquiciamiento no solo dice que por cuanto a la celebración de elecciones internas los partidos movimientos agrupaciones políticas de manera simultánea y bajo la modalidad del padrón abierto resulta claramente inconstitucional y ahí cita los artículos nuestra suprema corte estoy buscando aquí unos términos que ellos usan la junta central electoral órgano constitucional rector ha dicho tal y tal cosa perfecto casi la totalidad de los partidos políticos y sectores más representativos de la sociedad dominicana se han pronunciado perfecto pero fíjense lo que dice aquí desmaterializarle desmaterializarse el mencionado e irracional despropósito fíjense si una si 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 un bloque así vuelve a unirse tiene posibilidad de volver a unirse desmaterializarse el mencionado e irracional despropósito es decir desmaterializarse la locura de la mayoría peledeísta la mayoría peledeísta en ambas cámaras la mayoría peledeísta pues que tiene la posición de las primarias abiertas esa posición la minoría peledeísta dice que esa posición de la mayoría desmaterializarse el mencionado es racional de propósito el pueblo dominicano sería sometido en pocos meses en poco menos de ocho meses a cuatro procesos electorales nacionales esto así elecciones internas partidarias elecciones municipales elecciones presidencial y una serie de cuestiones y ahí está el rechazo de estos diputados de el presidente leónel fernández seguidores del presidente leónel fernández es decir el bloque de diputados leonelistas pues ha expresado su radical oposición a esta ley de partidos que quiere decir esto que de mantenerse esto y hay muy poco tiempo para que se verifiquen cambios tendremos al bloque de diputados leonelistas aliado al bloque del PRM y de otras fuerzas opositoras pues tumbando la ley que promueve la mayoría del PLD eso puede ser una victoria que algunos serían capaces de celebrar algunos el martes o el miércoles pudieran después de terminada la sesión de la cámara pudieran ir a tomarse unos traguitos brindando porque hemos derrotado al gobierno hemos derrotado a Danilo Medina en el congreso ojalá ojalá que no estén haciendo lo mismo que le pasó al general Pirro ganó ganó la ganó la batalla él no se quejaba por haber perdido una batalla no él se quejaba por las consecuencias de de haber ganado esa batalla era por las consecuencias es decir en el plano interno lo que aquí se está planteando es una raya de Pizarro aquí de ahora en adelante que cada quien se rasque con su propia suña que haga lo que le parezca porque aquí prácticamente se rompió la taza vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso a mí particularmente me preocupan porque yo no soy de lo que quiere ver una división en el partido de la liberación dominicana